Durante 1986, Tindiriche viaja a Argentina, donde realiza una serie de presentaciones para la televisión. ¿Qué es la tienda de tu gira por Argentina y Chile? Bueno, yo soy Sasha Díez Barroso, tengo 15 años de edad, y pues yo creo que lo más importante que nos sucedió en Argentina fue conocer la respuesta del público, conocer diferentes maneras de pensar, de diferentes costumbres, y pues el recibimiento que tuvimos en Argentina yo creo que fue algo muy especial para nosotros. En el mes de septiembre, Sasha deja al grupo siendo reemplazada por Thalía Sodi. Pues al salir Sasha de Tindiriche dejó un espacio, espacio que fue llenado por una nueva estrella juvenil, que dio la oportunidad de esa manera, Sasha, de que tuviéramos una nueva figura en el mundo de las telenovelas y en el mundo del canto también. Ella es Thalía, quien viene a entregarte el premio, con el cariño y el compañerismo, y los ositos esos que trae, ¡qué barbaridades! Felicidades, es que no se quisieron quedar en casita, y me los traje. Sasha, estoy bien orgullosa de verdad de ser yo quien te dé tu premio, ya que eres una persona que estás dejando el nombre de México en alto, y quiero decirte que mil felicidades, y que esto te alienta a seguir tu carrera como lo estás haciendo, porque estás súper mil felicidades. Gracias. El año pasado tuve la oportunidad de estar aquí, para entregarte el premio precisamente a un grupo al cual yo pertenecí durante cinco años y medio, y en ese momento pensé que me daría muchísima emoción el poder estar aquí, en este escenario este año, y es un sueño que hoy se convierte en realidad. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ti por tus palabras. Muchas gracias, un aplauso a estas dos jóvenes figuras de nuestro medio artístico, y ojalá y el próximo sea para Thalía. Claro que sí. ¡Da buena suerte! ¡Chao!